Ven y escucha este canto Sientes que lo que el mundo ofrece Ya no te satisface Es que la hora llegó De dejar el mundo y recapacitar Que solo en Dios te volverás a sentir Con deseos de vivir Que solo en Dios te volverás a sentir Como un niño feliz La vida es nada, no trates de hacerte Solo hasta aquí en la tierra Se llegará el día en que morirás Y nada te llevarás Los romances, dinero y lujos No son suficientes No podrán llenar ese vacío Que hay adentro de ti Y que constantemente Quieres llenarlo y taparlo Con cosas que destruyen tu mente No desperdicies lo mejor de tu vida En los perversos placeres Cristo Jesús quiere darte la paz Que solo Él puede dar Los romances, dinero y lujos No son suficientes No podrán llenar ese vacío Que hay adentro de ti Y que constantemente Quieres llenar ese vacío Quieres llenarlo y taparlo Con cosas que destruyen tu mente No desperdicies lo mejor de tu vida En los perversos placeres Cristo Jesús quiere darte la paz Que es oro que es oro Que es oro que Él puede dar Los romances, dinero y lujos No son suficientes No podrán llenar El Señor Jesucristo Trajo paz y felicidad a mi corazón Yo no lo quería escuchar Yo no lo quería creer Yo no lo quería aceptar Pero en este día quiero gritar Que Jesucristo trajo paz a mi corazón La paz que no me dio el mundo La paz que no me dieron mis amigos La felicidad que no encontré en otro lugar El Señor Jesucristo me la ha dado El amor, la comprensión Que yo no encontré con las drogas Con la marihuana, con la cocaína Con el pis y pip La he encontrado con el Señor Jesucristo La paz que yo no encontré Cuando andaba robando para ir Y comprar heroína Y inyectarme Y saciar el falso instinto Que tenía poseído mi persona Lo he encontrado con el Señor Jesucristo Jesucristo es real Jesucristo es verdadero Jesucristo es poderoso Él puede transformar vidas Cuando mis amigos me dejaron abajo Cuando mis familiares me cerraron la puerta Cuando nadie me quiso ayudar Cuando todo el mundo me volvió la espalda El Señor Jesucristo estuvo ahí y me ha ayudado Él no ha mirado mis defectos Él no ha mirado mis imperfecciones Él tiró la necesidad Él tiró la necesidad Y quiero gritar Que yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de salvación Para todo aquel que cree Y si tú lo puedes creer Él puede darte vida Y vida en abundancia Ven y escucha este canto Que Dios me inspiró Si sientes que lo que el mundo ofrece Ya no te satisface Es que la hora llegó De dejar el mundo y recapacitar Que solo en Dios te volverás a sentir Con deseos de vivir Que solo en Dios te volverás a sentir Como un niño feliz La vida está dando Trates de hacer tesoros aquí en la tierra Cristo Jesús quiere darte esa paz Que solo Él puede dar Los romances, dinero y lujos Los insuficientes no podrán llenar Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh